Para sentirla bien, viene a la amiga y le tomo también Ella no anda con billetes 100 Se burri un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami Duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártelo en la cara A mi no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el taca-ta, raca-ta Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra-tra-tra De ese culo, rapapapam, taca-ta-ta-ta-ma-tura I am so, oh, oh Let go and talk you're on the way Bulee, I man need y duck Bulee, close to a a meher Espera, baby, i am a love one, if y S Beto name my motherf motherf thus Pock of the love, taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga pa' atrás Tra, 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 tra Quita Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo, te queda bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Un amor me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo En París Con la foto de Papá Y a mí Y a mí Y a mí Shorty Shorty No puedo dejarte Met her on the beach So it's not nice No, it's so big We're low Have mercy ¿Qué pasa que tú? ¿Qué pasa que tú? ¿Qué pasa que tú? ¿Qué pasa que tú? Tú es afina Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Estoy viviendo a casa Que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Venga, tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo Ah, 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 ah Miga, le tomo también Ella no anda con 17% Debo de un malo A mí no me matan Soy el matatán Y tú huachas bajas Con el cacatá Racatá Y la tengo a cuatro Como un animal de sacatá Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra No lo puedo resistir De claro que quiero ver realte Ver realte Afinarte Ver realte Conectante Ver realte Afinarte No lo puedo resistir Tra, tra La vida Tra, tra Yeah, yeah Pinky, pink Curls, curls, curls Glitter, glitter, glitter Squirrels, girls, girls Together, forever We're Linda And Heather Best friends Met her on the beach So it's not nice Food is so big Word, Lord Have mercy I keep awesome like I do I keep awesome like I do I keep awesome like I do Heart is eyes up in my jeans You can't get up in between You're trying to get a piece of me I can teach you the best Shut up And man over Let's go back, I do the talking over So fuck up, fuck up and man over Y aunque sea mentira Quiere más esta noche Tres cachas, marihuana, cestos Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tacha Me, 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 me escribió esta palio Y yo cuento palio Bellaquero me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvido Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la matas a toita con tu flow A mí no me matan Soy el matatán Y tú huachas baja con el Tacata, racata Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra Ese culo Rapa, pa, pan Taca, taca, taca Más duro Le voy a dar Le tiro un besito a la mami Que me ha disfruta Le muerdo cachete Como si fuera una fruta Siempre llego tarde Porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo Como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechora Y de esa carta tengo tiempo No me la vas a quitar Me, 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 me Me escribió esta palio Y yo cuento palio Bellaquero me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvido Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la matas a toita Con tu flow Tú eres una historia Para sentirla bien Tiene la amiga y le estamos también Ella nos anda con bichas de cien Te burí un melocotón Te gusta perrear Tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro Siente la presión Mami No necesito una mansión Carro del año Ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena El sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Yo fuiste diciendo Hay cosas que se dañan Aunque intenten arreglarlas Nunca serán como eran Hay cosas que se arreglan Y después se dañan No sé si será culpa de estar Si en la discoteca te me pegas Si te animas a ver Que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del Trá Trá Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Y yo quiero bailar Venga, tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na Entonces nos vamos Y perdóname Si me tardé en venir Estás bien dólares Pero estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero Dar otra vez Mami, devórame Y por... Uno se fue con dos En el cuarto era entre En cuatro la partió A mí cinco cojones Lo que diga la ley Se la ficha El tranque El doble seis No fui margarete Hasta las siete One day I met a girl Beautiful's my haircut Loving first I don't know how Something just good happen now She's so innocent and beautiful I tried to confess my love It took a time to confess my love I never lost my hope for her Baby You're the magic of our love My future is whatever Please stay with me forever Please stay with me forever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!